Si tu siempre has creído que tener un superpoder es fácil y mejoraria tu vida, imaginate que todo el mundo tuviera habilidades superhumanas y de esto nos habla uno de los juegos MMORPG mas intensos que he visto en un rato, DC Universe Online, que maneja la idea de que Lex Luthor, el enemigo de Superman, le da poderes a toda la humanidad y hoy veremos como podría hacer esto, asi que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la nave geek. Oh los superpoderes, siempre han sido algo que nos ha interesado como humanidad, por eso tenemos historia de semidioses, armas legendarias, entes sobre humanos y todos ellos con capacidades muy superiores a los de cualquier persona y el día de hoy vamos a ver que pasaría si por casualidad del destino la humanidad completa obtuviera estos poderes. Inicio Antes que nada tenemos que definir si esto sucederia en un día, en un solo momento, en un año o en varios años, para cuestiones del video imaginemos que esto sucede en un solo día, a lo largo del mundo de la nada empezamos a ver a personas con poderes mas allá de lo que vemos fuera de los comics, videojuegos, películas y este sensualísimo canal. En un momento podemos ver a una persona corriendo a velocidades impresionantes, auto volando, a unos mas levantando auto sobre su cabeza con un solo brazo y todo esto suena bastante genial no? Pues para nada, ten en cuenta que si de la nada sales volando mientras estás caminando por la calle, lo ultimo que vas a pensar es que ahora tienes esa capacidad, solamente puedes gritar de sorpresa y esperar poder regresar al suelo desesperadamente. Si tuvieras super velocidad, hay varias cosas que los comics no te manejan, entre ellos lo mas básico es la fricción, pero estúpidos en su alabel, entonces solo me quedaría sin zapatos no? Ok imagínate que te quedas sin zapatos, lo que siguen son tus pies, eso sin tomar en cuenta que llegada a cierta velocidad la fricción también aplica con el aire que hay a tu alrededor, y en casos extremos si logras llegar a la barrera del sonido, es bastante seguro que no sobrevivas, ya que a esta velocidad el metal se derrite fácilmente, y pensemos, vas llegando a tu casa, ya vas a esa tomada, pero tienes super fuerza y aún no lo sabes, según tu estás dándole un abrazo muy suave, pero tienes la fuerza de destrozar un autobús sin problemas, ves a donde quiero llegar? Las horas serian caóticas, porque solo tomamos en cuenta estos poderes que en teoría no generarían tanto caos, pero ten en cuenta otros, como piroquinesis, telequinesis, capacidad de generar ondas de sonido super elevadas, crear terremotos, cambiar de forma, imagina el problema enorme en algunas personas para controlar estas habilidades, el enorme colectivo de la gente no podría, muchos creerían haber enloquecido, otros dañarían a muchos sin intención, en general estaríamos viendo algo que se podría comparar con una zona de guerra pero a nivel mundial, sin posibilidad de detener las cosas rápidamente. Los gobiernos del mundo entrarían en pánico, al tener literalmente armas de destrucción masivas caminando por las calles, no sabrían que hacer para controlar todo el caos, eso sin mencionar que el mismo caos que hay afuera estaría en sus oficinas centrales y que los gobernantes y círculos de poder podrían tener las mismas habilidades destructivas, todos juntos, en un solo lugar. Aunque también tendríamos que analizar el hecho de dos poderes que serían la salida del infierno en que se convertiría el mundo, la invulnerabilidad y la superinteligencia, quienes podrían ayudar a enderezar el mundo, los invulnerables podrían ayudar a aquellos con poderes destructivos para poder calmarlos y ayudarlos a contenerse a sí mismos, mientras los superinteligentes podrían ayudar a que todos entiendan que está sucediendo, minimizar daños y en un futuro liderar a los demás teniendo un uso eficiente de sus habilidades. Así como es super eficiente que le des like al video, te suscribas, actives la campanita y nos sigas en las redes sociales, no olvides compartir el video ya que esto nos ayuda a generar más contenido en el futuro, mientras tanto continuemos. Y claro está, pensando que todos los superinteligentes tengan buenas intenciones, ya que si de casualidad alguno de ellos tiene ganas de dominar el mundo, tendríamos un serio problema que nos llevaría a aún más caos, porque claro que no pasaría de manera tranquila y pacífica. Definitivamente el mundo no estaría preparado para ello y eso es bastante obvio dándonos cuenta de que no estamos ni preparados para que alguien no cocine bien su murciélago y ahora estemos todos atrapados en nuestras bonitas casas. Mucho menos podríamos con un evento de esta magnitud a nivel mundial y peor que tenga lugar en 24 horas, no nos daría tiempo a nada y todos nos veríamos afectados en mayor o menor medida, aunque conociendo la capacidad humana al fin todo se normalizaría y comenzaríamos a tener algo más parecido a My Hero Academia, aunque eso tal vez es simplemente mi fe en la humanidad llevándome a un lugar imposible. Sinceramente creo que después de un buen tiempo, seguramente una década o algo así, la humanidad ya estaría lista para continuar con su vida normal y aunque el equilibrio de poder mundial jamás volaría ser el mismo y de que se habrán perdido cientos, miles o millones de vidas en el proceso, al final encontraríamos una forma de hacer que esto funcione, aunque eso solo el tiempo lo diría. Y por el momento eso es todo en este debate del día, dime ¿Conoces algún otro juego que maneje una temática similar? ¿Cómo te imaginas que sería todo si realmente sucediera algo así en la vida real? Déjalo en la caja de comentarios con el hashtag la nave poderosa y llévate un poderosísimo me encorazona. Mientras tanto yo soy Abel para recordarte que aquí en la nave Geek, tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.